Hola amigos, bienvenidos, como siempre, dándole la importancia que tiene nuestra salud mental, que es parte integral de la salud, no se separa salud de salud mental, es lo mismo, solamente que es un poquito el tratamiento de las enfermedades del alma, o sea, están en nosotros y eso puede repercutir en nuestra vida diaria. Nosotros le damos un especial interés a la consulta con nuestro psicoterapeuta, licenciado Daniel Ceballos, bienvenido Dani, muchas gracias por estar acá. Y hoy día vamos a tratar un tema, Daniel, que no necesariamente tiene que ver con el tema, digamos, esotérico o el tema psicológico, sino yo quiero hablarlo como un síntoma de aviso de que algo nos está pasando, pero adentro, ya, o sea, es como que nosotros reflejamos nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros problemas y la asociamos al insomnio, a la falta de sueño. Y hace muy poquito estaba acá Dani, perdón, es decir, que el sueño no es un descanso, el sueño es una función, o sea, uno no es que apaga el chip, apago, apago para que no suenen los parlantes, no, no, el sueño es una función de nuestro cuerpo. En algún momento necesita este televisor estar apagado, igual que nuestro cuerpo necesita estar desconectado. Necesita estar, totalmente, entonces es una función, pero la función de apagado, no, pero es una función, y es súper necesaria. Pero el insomnio puede ser un, no necesariamente una enfermedad, aunque hay una enfermedad del insomnio que tiene unas raíces más bien profundas, pero es un síntoma de todas maneras. O sea, eso es lo que yo quiero rescatar. Es importante, mira, el, señora Tomás, el insomnio, que es la falta del sueño, es un síntoma de algo emocional, claro, y el mismo sueño también es un síntoma de algo emocional. Entonces, es muy importante notar cómo el soñar, el descansar, es importante para las personas. Si la falta de sueño es un síntoma, claro que sí, la falta de sueño es un síntoma de ansiedad, puede ser un síntoma de depresión, puede ser un síntoma de muchas cosas que a usted le está afectando emocionalmente y necesita trabajarlo. ¿Por qué? Porque en el sueño, como decía una maestra mía, es donde nosotros nos vamos a dejar, digamos, confiar, descansar. Entonces, ¿sí es que es un descanso? Sí, pero nos vamos a dejar descansar, pero para descansar bien es como echarte... Fíjense ustedes cómo duermen al principio. Si duermen todos esparramados o duermen un poquito todos tensos. Exacto. Entonces, vamos a ver que la falta de dormir también tiene que ver con la inseguridad. Yo muchas veces, Tomás, y esto lo digo en mi experiencia profesional, cuando tengo pacientes que tienen síntoma de insomnio, yo veo, claro, tienen ansiedad, depresión, pero yo ya de frente trabajo lo que es la seguridad de la persona. Porque entiendo que la persona que no se siente segura para afrontar problemas... No se suelta a dormir. No se suelta a dormir. Claro, estás amarrado, no te sueltas. Es una metáfora de lo demás. Entonces, si tienes inseguridades, vas a estar piensa y piensa. Si tienes inseguridad, vas a pensar más en el futuro que en el presente, la ansiedad. ¿Por qué? Porque sientes que en el presente no tienes herramientas para poder intervenir, para poder estar bien en tu vida. Entonces, es la persona ansiosa, está pensando en el futuro. ¿Por qué, señora? Porque siente que tiene que planificar todo. Y por eso está piensa y piensa. Y estás usando la hora del sueño. Y estás usando la... ¿Por qué? Porque en ese momento, lamentablemente, es un momento donde podemos conversar con nosotros. Con nosotros. Está solito. Está solo, exacto. Entonces, tomas ese tiempo para hacer muchas cosas. Lo que yo siempre recomiendo, señora, es que si tú quieres pensar en cosas a la hora de dormir, pon un blog de notas al costado de tu cama y escribe el tema y busca una hora en el día diurna para poder pensar y analizar de ello. ¿Por qué? Porque está bueno que lo analices. Sí. Está mal que te obsesiones. Está bueno que lo analices, pero si el analizar te carga de ansiedad, la ansiedad genera la obsesión. Y no es el momento. Y no es el momento. Y no es el momento. Y porque no es el momento, porque en ese instante tienes que recargar energía para que todo tu día funcione bien. Si duermes mal, tu día siguiente no vas a estar en todo tu 100%. Si no vas a estar en un 30, 40, 50 y si tienes algún tema de vitaminas o cosas por el estilo, peor. Peor todavía. No vas a tener un buen descanso. Entonces, yo quiero contarles a nuestros amigos que hay básicamente tres formas de insomnio. Vale. ¿Ya? Una es que te echas y no puedes conciliar el sueño. ¿Va? Estás mirando el techo y tú ves cómo pasan las horas. Y te angustias porque estás perdiendo horas que debiste dormir y no lo estás logrando. ¿Ya? Ese es conciliar el sueño. El segundo tipo de insomnio es el insomnio en el cual te despiertas y ya no te puedes volver a dormir. Así es. Tal cual. Tal cual. Ya no te puedes volver a dormir. Sea lo que sea. Y el otro es o te levantas a las 4 de la mañana y tienes que levantarte a hacer cosas porque ya perdiste tu hora de sueño. Ya son tres formas en las que se suele presentar el insomnio. Pero las tres formas, no voy a decir que sean patológicos, son avisos. Así es. Yo sí juzgo que son avisos. O sea, algo está pasando. Si una persona tiene insomnio, hay que ver si es orgánico y si es ansiotípico. Si es un tema de emociones, hagan terapia por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si estás no durmiendo, quiere decir que estás ansiosa, quiere decir que estás pensando mucho, quiere decir que estás de repente media depresiva. O sea, tienes que ver que puede ser que estés obsesiva, pienses, 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 y la obsesión tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad también está muy unida al aspecto depresivo o al episodio melancólico. Es decir, si vienes a terapia conmigo y me dices que tienes insomnio, yo agrando tu pantalla y veo que tienes muchas posibilidades de trabajar conmigo. Yo te quiero decir, porque hay otros síntomas que se asocian, Daniel, y tú te vas a dar cuenta, porque lo vas a ver bien rápido como paciente en tu consulta. Alguien que te dice, mire doctor, no estoy pudiendo dormir, y además estoy con esos suspiros. No sé si te has dado cuenta que estás... O sea, esas son pequeños rasguitos que el cuerpo solo... O sea, imagínense, usted está así y no le ha pasado. El cuerpo es como un motor. El cuerpo es como un motor. No vas a tener ese tiempo de descanso para decir, momento, estoy respirando así, estoy durmiendo seis horas, cuando toda la vida durmió siete, ocho, nueve horas. O sea, hay que notar que el insomnio está asociado a la ansiedad, está asociado a un cuadro obsesivo, y sí o sí está asociado a la depresión. ¿Por qué? Porque recuerdas, la depresión está en función del pasado. No deja así. No sueltas tu pasado. La depresión, en la gesta del campo, le decimos que es la presencia de una ausencia. Ah, qué pasa. Está muy presente algo que no has vivido o alguien que ya no está contigo. Entonces, la depresión es la presencia de una ausencia. Me ha gustado eso, la presencia de una ausencia. Entonces, tú vas a traer esa ausencia en la noche para reflexionarlo, para estar pensando en esa persona que ya no está contigo o esa etapa de tu vida que ya se acabó. Y cuando estás ansiosa, Tomás, estás muy pendiente de lo que va a venir después. Y tienes que ahí... Futuro que no ha llegado, ¿no? Futuro que no ha llegado y dejas de dormir por esta sensación egótica y fantasiosa de controlar. Piensas tu día siguiente para estar controlando y controlando. Eso tiene que ver con la inseguridad que tienes para no poder hacer frente a la improvisación que te pide el presente. En la gesta del campo, por ejemplo, siempre buscamos devolverle al paciente que la espontaneidad en su presente. Que no estés tan ansioso, ni tan tenso, ni tan rígido de tengo que hacer esto, 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 lo otro. Sino confiar en ti en que puedes afrontar cualquier contexto que se venga. Ahora, obviamente, planificar es bueno siguiendo unos pasos, pero obsesionarte con eso es una sintomatología de ansiedad. Y esto, lamentablemente, como bien decías, aparece en los momentos de descanso. Y cuando descansamos tanto en esta sociedad tan acelerada, en la noche, en la hora de dormir. De acuerdo. Tómelos así, señor. Señora, el insomnio puede, más bien, es un síntoma de que algo no está bien. Y la mejor manera de solucionarlo es usar ese tiempo en la noche que usted está mal utilizando y trasladarlo a la mañana y quizás en el momento en que esté caminando, en el que esté haciendo ejercicio, en el que se haya planificado. Después usted comienza a pensar, a pensar, y no se da cuenta, ya caminó tres kilómetros diarios. Entonces... Eso es buenísimo. Y observen esto, señores, con esto, que mucha mente y poco presente. Poco presente. O sea, cuando tenemos mucha mente, no vamos a dormir. Cuando estamos en el presente, vamos a comenzar a buscar. ¡Qué rico! Bueno, ya lo sabe, amigo. Muchísimas gracias. Piense que el insomnio es un síntoma, un síntoma importante. Y para eso existen las personas que nos pueden ayudar. ¡Mil gracias! Seguimos con más.